Mis estimados suscriptores del canal Pentecostales Activos, te da un abrazo grandísimo para todos ustedes. Y bueno, les cuento que he estado visitando algunos hogares y me he encontrado con estos jardines tan bonitos. Y bueno, les invito para que usted escriba y me diga cómo se llaman estos jardincitos. A ver si conoce usted de flores, si conoce. Vea qué bonitas estas maticas. En este video les voy a presentar varios tipos de maticas que vea que los hermanos cultivan. Ellos se cuidan en su casa, se ven bonitos estos jardines. Y la tarea suya es identificar cómo se llaman. Vea cómo se llaman estos jardines. Escríbame abajo en el comentario y de esa manera conocemos. Mire esta matita. Bueno, esto es como un cactus, ¿no? Como un cactus, pero bueno, no sé de qué tipo. Si usted los conoce, me invito para que comente. Vea esta florcita aquí. Estas otras. Vea esta moradita, qué bonita. Estas rojas. Qué bonito el jardín. En la casa con jardín se ve bien, bien bonita. Hasta una tomatera ahí. Vea estas otras rojitas. Vea qué bonitas esas flores. Y comente, comente, cómo se llaman. Vea esta, esta roja, cómo se llama. Ustedes que conocen el jardín, aquí podemos mirar las flores bien bonitas. Esta es una tipo de orquídea, creo, porque se está dando en ese palo, es un palo podrido. Y de ahí la miré. Ahora mire estas otras maticas. Bien bonitas. Vea esta, esta fucsia, qué bonita. Hermosa, hermoso jardín. El jardín es muy bonito, tener en casa jardín. Y con esto quiero despertarles en el deseo de que tenga jardín en la casa. Mire, qué bonito. Vea esta flor amarilla. Qué jardines tan bonitos encontramos en la casa de algunos hermanos y vecinos. Vea, hermosas florecitas. Pero hay que cuidarlas, echarles agüita y de todo. Entonces, bendiciones para todos.